hola buenas a todos buenas a todas que tal estáis espero que estéis muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos esta vez a un nuevo juego corto de terror estamos ante una de las últimas demos que existieron de pt para pc vale sabéis que salió exclusivamente la legendaria demo de pt para consola para playstation 4 pero luego ya con el paso de los años hicieron bastantes remakes por decirlo de alguna forma de esa demo bastante bastante parecidos por no decir que casi idénticos para pc no estamos ante una de las últimas demos que que sacaron antes de que conami borrase todas de internet vale esta me ha costado un poquito encontrarla pero bueno aquí la tenemos vamos a ver qué tal vamos a ver si pasamos mi edete o que ya os traje hace tiempo una de estas demos por aquí por el canal pero bueno vamos a ver qué tal es esta no a ver si es fiel al pt original ya sabéis el silent hills que nunca llegó a salir de la mano de idio kojima y guillermo del toro vale aquí tenemos al creador de esta demo cuidado el no sé qué de la puerta es una realidad paralela aunque está hablando la radio de que el padre de una familia asesinó a toda su familia con un rifle que compró el día de antes en una tienda maravilloso Una puertita. ¡Eh! ¡Calla! ¡Calla! ¡Hostias! Este juego es una tortura, ¿eh, locos? La verdad que sí, es una auténtica tortura. Tengo que decir que esta versión es bastante más parecida a la original, por no decir que es la misma, tú. ¡Hostias! Yo creo que es la misma, ¿eh? Es calcao. ¡Ay, Dios mío, gente! Es calcao, ¿eh, a la versión original? Esto creo que era lo del feto, ¿no? ¡Ay, Dios mío! 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 No me acostumbro, ¿eh, a este juego, gente? Mirad que lo he jugado ya. No me acostumbro, tío. Es como súper... no sé, tío. Sonidos, todo, tío. No puedo con él, ¿eh? Os lo juro que no puedo con él No puedo con él Vámonos, tío, por Dios ¿Qué hay que hacer aquí ahora? ¿Qué hay que hacer? Observar ¿Qué era eso? What the fuck ¿Qué era eso, tú? Era diferente, ¿no? ¿O no me fijé yo bien? What the fuck Parecía un conejo o algo, ¿no? Hostias ¿Veis? Era eso, tú Han cambiado a... Lisa, creo que se llamaba, ¿no? Es diferente en esta versión Si os dais cuenta Hostias Dios mío Es que es horrible, gente Es horrible, horrible Es horrible Y está ultra bien pensado, tío El cómo Este teaser Busca meterte miedo en el cuerpo Ya os lo digo, ¿eh? A mí es que me... Me revienta este juego, ¿eh? No me acostumbro Tú posiblemente Es de los juegos Que mayor Terror me producen, tío Esto era lo del feto Es terrorífico, tío Es que es terrorífico, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero irme La música y todo, tío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Se repite? Ahora está cerrada. ¿Qué hay que hacer aquí? No recuerdo qué había que hacer aquí ahora. No lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Igual es que tenía que pasar eso? Ahora se escucha llorar a un bebé. Joder, me cago en todo. ¡Tú, Dios! De hecho, gente, me vas a obedecer. Yo dudo mucho, muchísimo, que el Silent Hills este, si hubiese llegado a salir, hubiese transmitido tantísimo terror. Como este teaser. Después de matar a su familia, el padre se acercó con el jardín que tuvieron en el garaje. Dios. Que metió los cadáveres ahí en un congelador, supongo, o algo, ¿no? Nos da como referencias del crimen. Seguramente alguna estuviese embarazada. La hija, quizá. Es terrorífico, tío. Me cago en todo, chaval. ¿Qué hacemos ahora? Si me meto aquí... No sé. Dios. No puedo con esto, ¿eh? No puedo con este juego, gente, os lo juro, ¿eh? Aparte que juega con una de mis debilidades en los juegos de terror, que es los pasillos oscuros, en plan que no ves el fondo. Y que parece que en cualquier momento va a salir algo de la oscuridad. No puedo con esto. 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 Esto se repite todo el rato Algo tengo que hacer aquí Tiene pinta locos En algo estoy fallando En algo estoy fallando Son voces diciéndole que dispare o algo Puedo escucharle llamándome Desde el infierno Joder Las sirenas Las sirenas Hola chicos Mi nombre es Artur Łączkowski Y soy el creator de PT Recreation Quiero agradecer a todos por jugar mi juego Realmente lo Sabes que Konami probablemente shut down mi remake Pero hey Eso no me dejó de hacer mi sueño Yo soy un Silent Hill fan Voy a hacer un Silent Hill 2 Con gráficos ultra realistas Rollo esto Dice que es estudiante Y que trabaja también El problema que tiene es el tiempo Y dice que si pudiese conseguir Soporte por Patreon Básicamente decente Podría costearse al hacer el Silent Hill 2 Plan como quiera hacerlo él Full time Es decir Dedicarse 100% A eso En lugar de estar estudiando y trabajando Estaría estudiando y haciendo el Silent Hill Ya sabéis Lo típico que hace mucha gente Que para eso está el Patreon Así que sin más gente Hemos terminado con esta nueva versión De PT Bastante mejor Creo que es del mismo Puede ser Que sea del mismo Esta versión Que la que jugué ya Hace algunos añitos Que también era como una especie de remake Es posible que sea del mismo No estoy seguro Pero esta Está muchísimo más mejorada O sea literal Se veía como la versión original Tío Salvo Por Lisa Que la ha cambiado un poco Que Lisa es La mujer esa que vemos En el juego y tal Eh Hostia Ya os digo gente Que este juego Yo no puedo con él Vale O sea estaba deseando terminar ya la demo Porque es que me mete Un mal rollaco en el cuerpo Que no puedo con él Gente Lo paso mal O sea lo paso mal Jugándolo lo paso mal Literal Así que nada Si os ha molado gente Sabéis que lo podéis apoyar Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si lo deseáis Para más juegos de terror Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil